Estos son los temas en tecnología que serán noticia en 2019. Con algo de suerte 2019 nos va a sorprender, pero eso no quiere decir que no haya ciertas líneas que podemos anticipar seguirán desarrollándose el próximo año. Una, quizás la más importante, es la tendencia de lo que hemos denominado el Internet de las Cosas y que no es nada distinto a cosas cotidianas conectadas a la red, intercambiando datos con la red y entre ellas mismas. Esto lo estamos viendo ya en nuestros hogares, en donde desde las cortinas hasta las cerraduras, las luces, pueden ser controladas bien sea por un parlante inteligente o por su teléfono celular. Y hablando de parlantes inteligentes, una tendencia que sin duda veremos avanzar es la de aparatos conectados por voz. Cada vez va a ser más usual que en lugar de oprimir un botón o sacar del bolsillo el celular, usted simplemente diga lo que quiere y un asistente virtual, ya sea Assistant, Vixby o Siri o Alexa, conteste y ejecute sus instrucciones. Al mismo tiempo vamos a ver avanzar las primeras demostraciones comerciales de 5G, quizás no aquí en Colombia, pero en los países que lideran esta investigación, básicamente Corea, Estados Unidos, algunas de Europa y China, por supuesto, vamos a ver los primeros productos, ya sean smartphones o laptops conectadas a redes de quinta generación. Los colombianos tendremos que esperar. Y lamentablemente también vamos a ver evolucionar ciertas tendencias de cibercrimen que hoy en día ya existen, pero que seguramente veremos potenciadas el año entrante. Particularmente episodios de malware, de ataques de negación del servicio y de ransomware. Este último muy dañino porque está pasando del mercado corporativo a probablemente los individuos, pero nada de eso es tan peligroso como la idea de que podamos ver un ataque a infraestructura crítica realizado desde Internet. Es en lo que trabajan los organismos de prevención de la mayoría de los países, pero es posible que lo veamos ocurrir antes de que se acabe esta década. Pero queda el consuelo de que veremos nuevos teléfonos celulares de alta gama que probablemente sean mucho más revolucionarios que los que vimos este año. Yo soy Wilson Vega, editor de tecnología del tiempo.